¡Sala el pueblo! ¡Sí, sí! ¡Para José, José! ¡Sí, sí! ¡Para Guineana! ¡Y José! ¡Pero, coño! ¡Pero, menos! ¡De la creencia! ¡Pres! ¡Así que... ¡Sí! ¡Gracias, gracias por invitarnos! ¡Por tomaros en cuenta! ¡Sí! ¡Para que quise la risa! 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 ¡Ritmo! ¡Cabamos! Y se les espera, se les espera el artista Se les espera el artista ¿Me vienes a un hito? Para esta amiga Aguileta Míñez del Salvador ¿Dónde están reunidos públicos en Salvador esta noche? ¡Udimos el valor! ¿A dónde está Guatemala? ¿A dónde está Guatemala? A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Y los patrachos, los patrachos judiciosos ¿A dónde está el público de México esta noche? ¡Soy bienvenido, bienvenido a este bonito público! Bienvenido sean todos a este bonito lugar Vamos a continuar con más música, con más sabor, con más fiesta La Latina, sí, sí ¡Qué rico, qué rico! Sí, 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 señor, sí, señor Sí, 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 sí Para mí, para mí también que nos acompañe esta noche Gracias por acompañarnos, gracias, gracias, gracias ¿A dónde están los coches de esta noche? ¡A dónde están los coches de esta noche! ¡Aníquense, aníquense! ¡Y va a ayudar a la vista! ¡Vamos a ver! Parece que la joven estamos atrevidos ¡Sí, sí, sí! ¡Uh! ¡Sí, sí, sí! ¡Para noche! ¡Para noche, salve! ¡Para noche, salve! ¡Para noche, salve! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡G desarrollo! ¡La verdad! ¡Para noche, salve! ¡Para noche, salve! ¡No! ¡Muy bien, salve! ¡Gracias, salve! ¡Sí, sí! ¡Quiero tener que ser atrevidos! ¡Pure, tu ser! ¡Pure! ¡Ch Si, pasamos a los pequeños de corazón por ahí Si, si Si, los abros, los abros Si, si Si, los abros, los abros Si, los abros, los abros, los abros Si, los abros, los abros Si, los abros Si, los abros, los abros Si, 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 los abros ¡Es bonito! ¡Es bonito! Me camina por ahí, y su familia por ahí, para cargarla durante el día, para irnos a España esta noche. ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Unos felicidades más en el camino musical! ¡Vamos a continuar! ¡Con más música! Pero de la buena, por supuesto. ¡Sí, sí! ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Bienvenidos, bienvenidos! Así como baila Messi, así se vive, así se gusta. ¡Bien! ¡Solo! ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Bienvenidos, bienvenidos! Muchachos, vale la cuna, porque la cuna emociona. La cuna tiene la regla, la balanza la sola, para montar la cuna, porque la cuna emociona. La baila de salta, la balanza la balanza la sola, la cuna tiene la guerra, se va a lanzar la sola, vamos a bailar la cuna, porque la cuna emociona. Y el rodillo dice, los muchachos, perdón, porque no toman. La cuna tiene la guerra, se va a lanzar la sola, vamos a bailar la cuna, porque la cuna emociona. ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Bien! ¡ variant, la cañcol. ¡Bien! Ahora, el rey de la pista! ¡Bien! 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 Este es el platino musical por una de estas noches, que igual a todas las cifras, pero ya no quita esta más tranquilita la vez. Esto, sabor, sabor, ¡Latino! Este es el hombre de la batería, el gran Fred. ¿Sí, sí? ¿Y cuándo está el texto? ¿Y el hombre de la batería, el señor? Sí, sí, alomita o un cuero. Mucha chupa de laальная cubieros, porque las comuniones circuna, una luna, y así de bien. Si bailas una rosona, la monja de la lluvia, y la cubieros circuna. Si ronan la banda, la baila de Santa Marta, la batalla y toda la sola. La cumbia de la guerra Que se baila el arrosla Vamos a hablar la cumbia Porque la urb academia Es cuando eres de los muchachos Porque la brancha de la guerra Que se baila el arrosla Vamos a hablar la cumbia Porque la urbina funciona ¡Uuuu! ¡ primarily a la urbina! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!